Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Patagonia, el mundo, hoy atravesados por otro asesinato, un asesinato convocado por el sicariato mediático, por la estigmatización constante del pueblo mapuche, y que tiene otro nombre más entre las víctimas, siempre del mismo lado del pueblo mapuche. Estamos hablando de otro asesinato y un compañero que también está en gravísimo estado en el momento en el que estamos haciendo nuestro programa. Hoy lunes ya cerrando este feriado largo y nos encontramos con más represión, más violencia y más estigmatización en este cerco mediático que se hace sobre los supuestos conflictos por ocupaciones, como suelen decir los medios terratenientes acá en la región. Cuando hablamos, investigamos y destapamos esa olla, encontramos este entramado vinculado a la propiedad de la tierra. Otro encuentro en Cartago, hoy con la crónica urgente del asesinato de Elías. ¡Viva 쪽 Tempero, hoy con la crónica urgente del asesinato de la tierra! Siempre pensando de que alguna cosa iba a pasar, la policía estaba rodeada, no nos va a pasar a nadie. Y bueno, me vengo a enterar esto y digo yo, ¿cómo? Si la policía no iba a pasar a nadie, ¿cómo estas dos personas, delincuentes, que uno le puede decir personas, pasaron a casar? Gonzalo los pudo identificar, los pudo ver, digamos, cuando... Sí, Gonzalo sí, y también hay otro peñe que también los vio, así que bueno, era un momento que se le va a ser difícil. Y bueno, me vine, me dio mucha bronca, porque yo vengo luchando desde hace años y no tengo 20 años, tengo 72 años. Y 72 años de lucha para sobrevivir, para crecerme, para... y él tiene dos nenes, dos amiguitos. ¿Qué edad tiene Gonzalo? Y Gonzalo tiene 25. Ahora sí. Bien, estamos desde el Bolsón, acabamos de bajar del territorio del López de Miquentreu, y acá estamos con la Lamguén, Evis Millán. Bueno, sí, recién acabamos de llegar, estuvimos acompañando a la Lamguén que están allá. Estábamos, bueno, éramos varios grupos, varios autos, vehículos, con la Lamguén, compañeros que se acercaron al lugar para poder subir y hacer la despedida como corresponde en la Lamguén, que, bueno, yace arriba, ¿no?, en el Cerro Podería, o en el Lago Intuido. Bueno, estábamos por disponernos para salir en caravana, porque ya se había dado la orden que teníamos, el lugar ya, digamos... Coer se iba a retirar, que el acuerdo era eso. Claro, habían dicho que Coer se iba a retirar y que podíamos avanzar hacia el lugar para poder subir y despedir también. No fue así. La policía no dejó pasar. Bueno, hubo situaciones en que se comenzaron a ellos, la policía, a tirar tiros. Empezaban a dispersarse toda la policía, incluso en un momento antes de pasar, había hecho un cambio, había entrado la policía provincial y el Coer había quedado del otro lado. Cuando sucede toda esta situación, el Coer vuelve para atrás y ambos, tanto el Coer como la policía provincial, empezaron a armarse de escudos y a los tiros. Así que, bueno, todos comenzamos a correr, a resguardarnos, porque estaban realmente como muy sacados sobre esta situación. De hecho, hay un Lamguén que está herido de bala de goma. Sí, sí, le afectó a algún... También aislados y bloqueados por la policía. Entonces, bueno, la situación es gravísima, el hecho es muy grave. Y para eso estamos, para contar lo que está pasando, lo que pudimos observar. Todavía no ha ingresado el juez, mejor dicho, el fiscal, ni la gente de criminalística a hacer las pericias que tienen que hacer en estos casos. Por lo tanto, el cuerpo de Peñi y Isaías sigue estando en el territorio. Ahora hay unas condiciones que han puesto la comunidad y nosotros también, la gente que estamos apoyando esta lucha, adherimos a esas condiciones porque creemos que para retirar el cuerpo de Peñi desde el territorio, primero lo tienen que despedir su gente, la gente mapuche, a su manera, con sus tradiciones, con su cultura. Y no puede pasar el Peñi acompañado por ellos y por nosotros en el medio del control policial del grupo especial COER, por ejemplo, y de la policía de Río Negro. Eso se tiene que terminar. Creemos que todos estos dos meses de tener este asesinato demuestran que fue arbitrario, autoritario y una medida solamente para intimidar y para cuidarle los intereses a un supuesto empresario forestal que tiene una concesión de ese territorio que fue recuperado, en donde hay pinos, pinos y matorrales. Hoy volví a ingresar al territorio, he entrado varias veces y ahí no hay ninguna forestación, no hay ningún trabajo que haga pensar que el hombre que dice ser dueño y que solamente es un concesionario esté trabajando realmente, seriamente en la forestación. Ese territorio está ahí abandonado, lleno de pinos y de matorrales. Entonces, creemos que para solamente la especulación inmobiliaria o quizás algún otro proyecto o interés que todavía no conocemos, como puede ser también la megaminería o también una manera de apropiarse de las nacientes de agua y de arroyos que hay ahí en esa zona y que sabemos que son un preciado botín que quiere quedarse el capitalismo extranjero y algunos de acá también, ¿no? Así que la situación que puedo contar ahora es eso, es esa. Estamos esperando ahora que el procurador de la provincia de Río Negro diga que sí al retiro del COER, que es el grupo especial de operaciones que está allí bloqueando la ruta, para poder ingresar las comunidades mapuches que se están acercando al territorio y también las organizaciones y militantes que han estado apoyando y que quieren apoyar y acercarse también a solidarizarse con la comunidad y a darle una despedida digna a la ley. Y bueno, a esta hora todavía estamos en esa despedida. Gracias por ver el video.